Muy buenos días gente, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a Medusa Social Shop. Y hoy estamos a domingo, estaba en casa y me apetecía pues grabar un vlog. Hace muchísimo tiempo que ya no grabo ningún vlog y hoy pues me ha apetecido grabar uno. Y he pensado, joder, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vlog grabo? Bueno, estaba viendo mi canal de YouTube, mis vídeos y el vídeo de la hamburguesa la vi como la grabé. La vi en un canal de Rusia pero la preparaban en un pan. Y entonces lo comenté al Iván, el cachimbero de Altea, que dice que es el mejor cachimbero de España. He hablado con él y voy ahora a ir a Altea. Menudo pateico me espera, una hora y algo. Y voy a grabar con él, va a volver a preparar una cachimba en pan y él me ha dicho que se va a fumar bien, que se va a fumar increíble y todo eso. Así que gente, disfrutad del vídeo, espero que os mole. Voy a acabar de vestirme, voy a pillar también aguas que se me han acabado aquí en casa. Esa es mi casa, no la voy a enseñaros, pero es mi casa. Vale, y nada gente, disfrutad del vídeo, espero que os guste y si queréis más vlogs, comentad por aquí y dad un like. Nos vemos y buenos ojos. Bueno gente, ya estamos en el coche. Ahora una hora y media o por ahí, una hora y vamos a estar en Altea. Buen viaje y a ver si la liamos y a ver si se fuma la cachimba en pan. Bueno gente, ya estamos aquí. A ver si podemos enseñaros. ¿Cómo estás tío? ¿Bien? Igual siempre en vídeo. Y gente, el pan, ¿no? Sí. Es pan, ¿vale? Y vamos a, como ya os he dicho antes, intentar preparar el pan. Él ha dicho que se va a fumar bien. A ver, antes de eso quiero enseñaros su colección. Mirad aquí las cachimbas japonas. Vermont también ha puesto. Por ahí tiene comida. Todos los sabores. El hornillo está increíble, ¿eh? Este mirad. Muy guapo. ¿Veis qué orden tiene aquí? Cómo se nota que ha venido Kukastar y ha hecho todo esto, en plan todo bien, todo en orden que está. Bueno gente, vamos a la preparación y os enseño más cosas. Bueno gente, vamos a intentar preparar el pan, ¿vale? He dicho que se va a fumar, así que vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Cortamos como siempre el agujero. Eso se hace como siempre. Corta la parte de dentro. Ahora sí. Pan, pan gente, pan. Para comer. a y 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 ahora ya hemos hecho el agujero vale bueno él ha hecho el agujero y lo que va a hacer ahora pues eso en vez de la esponja que pongo yo siempre voy a poner los palillos vale el agujero así y ya está ahora que hacemos tabaco ahora carbón carbón bueno sabes la medida exacta si seguro bueno gente como habéis visto ya hemos preparado cachimba hemos cogido la verdmont y como veis aquí tenemos ya el pan y todo vale cachimba llena vamos a ponerla aquí vale así perfecto y ahora vamos a preparar la mezcla que mezcla vas a hacer como pan poquito pan poquito tomate todas las cosas para comer sabor a pan a ver que nos hace daft que es sabor gingerbread eso es sabor a pan y un vero de pan a ver como huele joder huele super raro así lo mezclamos bien mucho tabaco negro como siempre como siempre todo ruso es fumar siempre tabaco negro mas nicotina mas sabor un poquito berri y ahora que prefiero tomate cogemos tomate un poquito de tomate un poquito de tomate de spectrum no? si tomate spectrum a ver? si este tomate si hostia pero es picante así que cuidado no lo pongas mucho siempre siempre picante joder gente es que huele a tomate picante queso queso no seguro queso por otra cosa abrimos esta porfa que es? que sabores? este basilica es como una hierba gente todo esto para mezclar quieres mas fresquito? no supernova no asi esta bien con 4 sabores estas seguro? bueno un poco fresco añadimos pero un poco quieres? vale y al final añadimos un poco de supernova y hasta poquito para mi entonces todo asi mezclamos? si aqui y eso para que? este para basura no se necesita tanto liquido porque? no porque todo liquido pasa dentro por cachimba y el final y el sabor si malisimo infumable ya esta gente que pensais? se va a fumar o no se va a fumar? yo creo que se va a fumar pero va a saber fatal vosotros que pensais? ponedlo en los comentarios los comentarios esto no tiene buena pinta la verdad huele muy bien pero no tiene buena pinta por que? a veremos a ver como se va a fumar fumar seguro bien porque prepara y ya esta bueno ya trae el call out y a ver como lo va a poner 4 carbones el pan se esta quemando ya ahora espere ahora a esperar bueno mirar gente lo ha encendido y tira mucho humo a ver que te parece? esta bien o no? esta muy bien si? buen sabor o no? si normalmente yo fumo siempre con 4 carbones ahora necesito 3 por que pan? solo por esto sabor muy buena tira mas de Andalus si tira mas que la canchima de Andalus es que hay un poco tambien aqui y tu que crees? yo lo podre fumar o no? tu seguro si? es muy suave pero no hay como sabor de pan? sabor de no sabor de quemado no nada mirar gente es pan es pan eh? es no que ha salido dentro mirar claro es eh? a ver a ver joder sabe de tomate eh? no no pues sabor a quemado no hay y es verdad no hay sabor a quemado pero si que hay un sabor como un poco raro a tabacos negros esos es tabaco negro es un poquito picante claro este sabor que hay es picante el de cherry ese tomate picante ya ves a ver quita un carbón si y con dos ha dicho? con dos fumar perfecto ahora pan es muy blando entonces no necesita mucho carbón con tres joder me empieza a subir el tabaco negro veis? y ahora con dos carbones va es un poco fuerte eh? que has echado? daft solo? daft severni supernova ah severni es fuerte eh? espectrum todo tabaco y vto y vto todo tabaco fuerte hay vto joder yo te digo por que me sube? necesito beber un poco de agua fumar perfecto pero esta muy bien vamos a enseñar la cachimba puedo pasar aqui no? si a ver mirar la cachimba gente con un leon como lobo de ziba como lobo de ziba como se nota el picante? hasta huele al picante como te gustan los picantes en serio? para mi mucho bastante picante y todas las cosas para comer fumar perfecto salmón queso ternera fumar bastante y perfecto y mucha gente y mucha gente española pasa para mi para comer y para fumar a la vez en la cachimba la cachimba comer siempre ternera tomato sin glicerina sin glicerina eh? sin nada joder todo glicerina aqui ahi como veis bueno gente vamos a preparar ahora en sandia vale? con dos colouts y a ver si se sale no? si va a salir no? si a ver vale se hacen dos agujeros para los colouts vale? que sepa que quedan ahí perfecto y ahora que vamos a hacer? juntar esos dos agujeros no? si vale hacemos el hueco para el tabaco y luego los juntamos ahi 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 vale ya está acabada la sandía con la ayuda de Kukastar ahi y ahora ahi que mezclamos aquí? una sorpresa una sorpresa? si vale vamos viendo que nos trae la mezcla Vale, colocamos los palillos Vale, la mezcla Passion fruit De nuevo tabaco ruso Jameleon Element frambuesa Alvaja Y sandía Vale El tabaco preparado Ahora se mezcla Como siempre nos prepara unas mezclas de locos 25 sabores en una cachimba Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Otra vez se ha sacado todo el líquido del tabaco Lo vamos a introducir Y ya está Ahora solo hace falta poner el carbón Y ya está Pues vamos a ver Vamos a colocar la sandía No, pero quita mejor la goma, ¿no? No Quiero ponerlo Aguanta Pues sí Papa sabes Carmon Carmon Ahora carmon Ya está Creo que aguanta ya Vale, ya está ¿Y ahora qué esperamos? ¿Cuánto? 5 o 6 minutos Y esto Vamos a ver Aquí Imposible Si no aguantan, ¿eh? Vale, a ver Lo hemos encendido más o menos 5 minutos Y a ver cómo tira A ver tus opiniones del sabor Está perfecto Está buenísimo ¿Sí? ¿Bien? Bastante bien ¿Mejor que el otro o no? Es diferente Este más fruta Este comida Es diferente Es otra cosa A ver Bueno, lo hemos calentado Y la verdad es que se fumó muy bien Muy buen sabor Se nota bastante sandía Y la verdad es que me mola Me mola bastante Desde el principio Un poco quemadrete Pero bueno Que va Es broma Va, muy bien, gente Muy bien Aquí tenemos el pan Y aquí la sandía Y aquí ahí van Es tu trabajador ¿Qué te va a decir? ¿Que está mal o qué? No, 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 no Déjame Si fuma diferente o no A la casualeta normal Diferente Está rica Bueno, gente Ya estoy en el coche De vuelta a Valencia Voy a volver ahora En serio Esta vez Como habéis visto Las preparaciones Que hemos hecho Y la verdad es que Han sido increíbles A mí me ha gustado mucho Como veis En el pan Se puede fumar Y luego La segunda Que hemos hecho De sandía También Ha sido Muy, muy buena Así que Nada, gente Espero que os ha gustado El vlog Y si queréis Más vlogs así Pues eso En los comentarios Ponerme En qué día Queréis que vaya A que preparen Que chimbas así O si queréis Alguna otra especial También Y nada, gente Con eso terminamos Con vosotros Estaba el Jukastar Buenos humos a todos Y nos vemos Muy pronto Adiós, gente Disfrutad Disfrutad mucho Porque os lo merecéis Muchas gracias Adiós Adiós